Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar un poco más sobre geoestadística. Ya saben que en el canal tienen disponible totalmente gratis, por acá, un curso completo de geoestadística. A partir de ese curso nos han preguntado mucho que hagamos videos sobre otras aplicaciones de la geoestadística. Más allá de lo que vimos en el curso, en donde nos concentramos en cómo usar la geoestadística para determinar la distribución espacial de minerales o la prospección de aguas subterráneas en ciertas zonas, de construir mapas para determinar la concentración de cualquier mineral o de cualquier contaminante en algún acuífero. En este video vamos a ver otra aplicación, está un poco fuera del área de conocimiento que normalmente hablamos en el canal, pero me pareció muy interesante y responde muchas de las dudas que me han hecho a través de los comentarios. Así que por favor quédense hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Delitos como este se cometen a diario en cualquier ciudad y por eso nos hacemos la pregunta ¿Es posible predecir el delito? ¿Podemos usar la geoestadística para esto? Imagínense que tenemos un área urbana como la que ven en pantalla y disponemos previamente con los diferentes delitos y dónde se produjeron. Esta base de datos es la que lleva la policía y proviene de las denuncias de los ciudadanos. En este caso vamos a analizar solo dos clases de delitos, el hurto y el robo. La información que tenemos es dónde se produjo el delito, el tipo de delito y cuándo se produjo. En esta zona de la ciudad se produjeron dos hurtos. Por acá tenemos que sucedieron cuatro robos. Hacia esta zona tenemos tres robos más. Por acá tenemos cuantificado también la cantidad de delitos que se produjeron en esta zona. Supongan que fueron cinco hurtos. Y así sucesivamente podemos tener en toda la ciudad distribuido espacialmente dónde se produjo el delito, el tipo de delito y cuándo se produjo. Como disponemos de recursos limitados, nuestra misión es focalizar esos recursos en las zonas donde se concentren la mayor cantidad de delitos. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo en detalle usando sistemas de información geográfica para aplicar la geoestadística. Lo vamos a hacer paso a paso utilizando un software de dominio público como es QGIS. El primer paso es generar nuestros datos. Vamos a utilizar Excel para generar unos datos totalmente aleatorios. Se supone que esto viene de las fuentes policiales, esta base de datos. Entonces lo primero es la localización del delito. En coordenada Y vamos a utilizar un número aleatorio entre 1 y 50. Se supone que en nuestra ciudad esta variable la conocemos porque tenemos las coordenadas georreferenciadas. En Y hacemos lo mismo. Ahora vamos con el número de robos. Vamos a suponer que es un número aleatorio entre 1 y 6 robos. En este caso ya generamos una pequeña base de datos en Excel. Vamos a migrarla a el sistema de información geográfica. Nos vamos a exportar. Vamos a migrarla con un formato de archivo tabulaciones separado por punto y coma. Ya exportamos nuestro archivo acá fácilmente y nos vamos a QGIS. Aquí tenemos la interfaz gráfica de QGIS. Es muy amigable, muy sencilla. Por acá les muestro la versión del programa. Es la versión 2. Es totalmente gratis. Les dejaré el link para su descarga en la descripción del video. Y vamos a proceder a cargar la base de datos con los robos que acabamos de crear. Por acá nos vamos a abrir el archivo de tabulaciones. Y aquí tenemos los campos que creamos. Pero vamos a corregir algo por acá. Debemos asegurarnos que esté activada la casilla de punto y coma. Y entonces vamos a decirle que esto que está acá son los títulos de cada columna. Vamos a activar esta opción para decirle el número de líneas de encabezado que va a descartar. Que va a ser 1. Y fíjense como rápidamente ahora sí tenemos nuestra base de datos correctamente. Tenemos la X y la Y que es donde se produjo el delito. Y la cantidad de robos que se produjeron en cada punto del espacio. Bien, vamos a aceptar. Y acá tenemos la nube de puntos que queríamos. Acá es importante y les recomiendo etiquetar los datos para que veamos en cada punto cuántos robos se produjeron. Nos vamos acá en esta opción. Damos a aceptar y aquí tenemos en cada uno de los puntos donde se produjeron los delitos. Cuántos delitos por punto tenemos. Este es un mapa que ya nos da una idea de la zona de la ciudad donde se concentran los delitos. Y donde vamos a destinar nosotros nuestros recursos o nuestros limitados recursos para prevención del delito. Acá es donde viene el proceso de aplicación de geoestadística. Vamos aquí a procesos en la caja de herramientas. Vamos a buscar CRIGIN. Aquí tienen un buscador donde pueden colocar la palabra CRIGIN. Ya yo tengo por acá el algoritmo de CRIGIN. Le damos doble clic. Y se despliega el formulario para ir ingresando los datos. Vamos a hacerlo aquí. El atributo son los robos. Vamos a usar la varianza como tipo de parámetro de medición de calidad. El tamaño de cada bloque de interpolación. De acuerdo a nuestros datos vamos a usar 1. Por acá el lag en 1. Y acá está el modelo de variograma que ya vimos en el curso que tienen en el canal. Ahí pueden ver cómo seleccionar este modelo de variograma. Acá vamos a dejar este por defecto. Pero si van al curso aprenderán a cómo obtener su modelo de variograma. Vamos a mover este parámetro por aquí. La distancia máxima va a ser 50. Que fue lo que usamos para generar nuestros datos espaciales. El número de puntos que tome más de un punto. Y por acá solo nos falta decirle el tamaño de la celda. En función de nuestros datos vamos a usar 1. Y vamos a definir el mínimo y el máximo en donde va a realizar la interpolación usando CRIGIN. Entre 1 y 6 delitos que fue lo que definimos. Corremos el algoritmo. Y acá tenemos un mapa que nos dice bastante. Sería nuestro mapa de vulnerabilidad de la zona. Acá están en blanco las zonas con más delitos. Y oscuras las de menos delitos. Vamos a invertir los colores. De tal manera de que tengamos en las zonas más oscuras. La mayor concentración de robos. Y las más claras las de menos concentración. Nos vamos acá. Invertimos. Y ahora sí tenemos un mapa que nos dice mucho más. Nos dice las zonas claras donde hay pocos delitos. Y las zonas oscuras donde hay muchos delitos. Este mapa nos va a permitir gestionar mucho mejor el delito en una ciudad. Es un mapa muy útil para las autoridades policiales. Incluso en zonas donde no obtuvimos muestras. Eso quiere decir que nos sirve para inclusive predecir cómo se comporta el delito en esos espacios vacíos. Donde no muestreamos. Por supuesto este mapa lo podemos colorear. Colocarle diferentes intensidades y clasificaciones. Suscríbanse al canal. Ya estaremos publicando más videos. Denle like y compartan el video si les pareció útil. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.